Entonces, lo último que hacemos, mojamos un poquito este pincel, pero no mucho. Ahora tú. Ya, eso. Todos podemos mejorar nuestro trabajo. Capacitaremos a 300.000 mujeres para que puedan emprender. Más capacitación para un chile de todos. Michelle, chile de todos. Cuando un presidente quiere hacer una reforma, lleva su propuesta al Congreso, quienes pueden votar a favor o en contra. Para que el chile de todos sea realidad, necesitamos una mayoría parlamentaria. Amigas y amigos de la región de Gil, porque el chile de todos lo contribuiremos desde las regiones, los llamo a votar por Juan Pablo Letelier o Juan Carlos Latorre como senadores de la nueva mayoría. Michelle, chile de todos. Cuando votas por Michelle, estás votando por... Ciudades con mejor conectividad, más obras viales y un país más descentralizado. Michelle, chile de todos. ¡Gracias! Michelle, chile de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!